Primero, dar las gracias por este trabajo que hemos hecho conjunto y también, sobre todo, a Elia y a ti. Y la verdad que las sesiones con Elia han sido súper potentes y muy intenso porque en todas las fases me ha resonado un montón de cosas y salía bien pero muy removido. Y luego también lo que quiero decir es que es muy bien tener toda esta información porque de alguna manera es como que puedes encajar tu puzzle o entender, ah, vale, pues quizás soy así porque de cero a dos mi educación o mi relación con mi familia era tal, ¿no? Y eso hace que yo ahora, en estos aspectos de la vida, sea así. O sea, como que te hace encajar un poquito entenderte. Entonces, como que, sí, te hace, este trabajo te hace entender y crear tu puzzle. Y luego, en mi caso, es también como dejarme tranquilo, ¿no? Y estar en paz con todo esto. Y sí que me, es curioso porque en este proceso de las charlas ha habido una transformación personal muy grande. Y yo me acuerdo del, ¿quién soy yo en ese momento, no? Que ahora, si lo retomo, salía como una persona muy insegura y con unas ganas de empoderarme, pero bien, ¿no? O sea, de aceptarme tal como soy y también aceptar todo de donde vengo y aceptar y perdonar todas mis vivencias, ¿sí? Integrarlas y ser autónomo. O sea, para mí ser autónomo es estoy en paz con lo que he vivido y ahora voy creando, haciendo, a partir de ahora, siendo yo, ¿sí? Tal como soy, ¿sí? Con, quizá, pues sí, de cero a dos me protegieron mucho y soy dependiente, vale, pero no pasa nada, ¿sabes? Está bien, es también, es mi proceso, es de donde vengo y es como, sí, estar en paz con lo que, la educación que has tenido, con la vida que has tenido, que en mi caso era como, hasta ahora era, no sé, no víctima, pero pobrecito de mí, ¿no? O no me han validado, o no me han reconocido. Pero es que ya no importa, eso no importa, está en otro plano. Y es curioso porque es, lo he de decir ahora, con 42 años, puedo decir que soy autónomo y es, ha sido ahora, con 42 años, autónomo de una forma, o sea, completa. Sí, desde diciembre estoy viviendo solo, que siempre he compartido y he vivido, he vivido solo y estoy viviendo solo y puedo decir que ya no comparto, estoy siendo autónomo, con 42 años, galo, tú te lo puedes creer, pero vamos, que besito, pleno. Y, sí, como que el trabajar las fases te da entendimiento y, sí, entiendes, porque en todas las fases había muchas cosas que me resonaban y esto me resuena, lo identificaba como una parte mía, ¿no? Es, sí, esto me ha pasado, esto me ha pasado. Y lo bueno es que no le doy peso, es así y gracias a eso también soy la persona que soy. Y no sé cómo explicarlo, pero vamos, es como liberador, liberador. Es liberador y... Maravilloso. Pues, nada, estas fases y toda la aportación de esta teoría me ha permitido identificar y reconocer de sí. Yo, por ejemplo, a la prenomia, ¿no? Hay una parte de mí que es muy fuerte de superprotección y también de desprotección a la vez. Por... Más bien desprotección, ausencia, o sí, desprotección. Y lo he vivido al mismo tiempo, ¿sí? Referente masculino, desprotección. Referente femenino, materno, superprotección. Superprotección. Y... Y a lo mejor, eso hace... Desde cuando hemos empezado medio año, ¿no? Pues hace medio año yo tenía una rabia y una... Es que ves, es... Y cuando... Antes del proceso este, ¿no? Tenía una rabia y sí, hacía cargo responsable a mis padres. De... De mi... De parte, gran parte de mi miseria y de mi vida, ¿sí? Y después de estas charlas con Elia y de conocer esta teoría, es... Vale, sí, viene de esto, viene... Pero como que ya hay una liberación de lo entiendo, lo integro, lo acepto... No hay culpa... Y no hay culpables. Y estoy más unido a mis padres que nunca. Y los amo con locura y es... Y siento un amor... Porque lo han dado todo. Y veo que... Que esto me ha sido liberador, ¿no? De... Vale, esto es lo que tú lo has vivido, así... Y no tiene que por qué condicionarte tu vida. Te viene de ahí... Y también es como que... Puedo decir que puedo sentir agradecimiento. Que antes era... De hacerles responsables a ellos, ¿no? De mí... Y no, ahora es lo contrario, agradecimiento. Y entonces eso... Eso... Eso me ha permitido... Me está permitiendo... De estar... Más conectado conmigo y más empoderado. Pero empoderado del bueno, ¿no? De... Sí, no, no, no... No me está saliendo... Ojalá, ¿no? El narcisismo... De... Sí, aristocrático... No, no... Lo que soy ahora es porque me lo he ganado a pulso. Y también porque tengo la familia que tengo. Y gracias a ello soy la persona que soy. Y gracias al desarrollo moral de entenderlo. De... De... Vale, es... Esto ha sido mi trayectoria. Mi fase de 0 a 2 he tenido esto. De 6... De cómo yo he vivido la norma. Vale, todos... Toda esa es mi trayectoria. Y... Y está bien. Está bien. De identificarlo. Y luego es muy curioso porque también en este proceso que... De... De este medio año... Está viniendo el pasado. Hemos quedado el 1 de abril... Compañeros... De EGB... Que hace 30 años que no nos vemos. 30 años. Y también hace 6 meses... Tenía una carga de... Y un malestar de mi infancia. O sea... Recordaba lo malo. O las cosas malas. O las... O... 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 Bueno... O... La relación con mis compañeros... De machaque... De insultos... De... Bueno... Recordaba lo malo. Y ahora... Eso está como olvidado. Y hay unas ganas de reencontrarme con... Y hacía 6 meses que si me lo habías preguntado... Yo no quiero ver a los de mi clase. Y ahora... Lo estoy... Que lo he generado yo. Que me junté... O sea... En el supermercado me encontré con Adri. Un vecino... Que vivíamos puerta con puerta... Y ahora... Nos hemos encontrado... Y somos vecinos en Popla Nou. De Nou Barres a Popla Nou. Y dijimos... Oye... ¿Por qué no nos juntamos y organizamos una cena? Y tenemos la cena el 1 de abril. Y entonces eso es como que... Sí... Sí... Estoy en paz. Estoy en paz. Y tengo unas ganas... De ver a mis compañeros... De 5 a 14 años. ¿Sí? Que de 5 a 14... Ahí estamos en dos fases. Y luego... Nos estamos enviando mensajes por el Facebook... Y me están diciendo unas cosas. De... Joder, Cisco, qué ganas tengo de verte. Eras un gran amigo. Te estás dedicando a Thor. Yo ya lo sabía porque... Eras muy teatral. Muy teatrero. Y muy enérgico. Muy creativo. Y... Sí, sí. Es curioso. Porque... ¡Ay! Y ahora estoy haciendo teatro. Me estoy mostrando. ¿Sí? Y me están viniendo a ver compañeros de natación. Que también... Compañeros de natación fue desde P5 hasta los 14 años también. Que también era... Y había... Tenía como un... Una espina. Que me la quita. Me están viniendo a ver. Han venido un montón de gente con su familia. Con sus niños. A ver a Cisco, a Thor, ¿no? Sí. Y fíjate. Cuando estás en paz con lo que has vivido. Y con las experiencias que has tenido. Y con todas las fases. Pues... Mira. No esperas nada. Y te viene. Te viene... Te viene... ¿Qué te viene? Pues... Pues el cariño que has dado. Y... Y... ¿Cómo eres tú? ¿No? Porque la esencia es tu esencia. Y siempre lo tienes. Todo lo externo. Y todo lo que te viene de fuera. Que te permita a seguir siendo tú. A construirte. A hacerte tú mismo. ¿Sí? Y no lo contrario. Y esto te ayuda a... Otra vez. Al... Vale. Identificarlo. Aceptarlo. Y para adelante.